Lo que podía haber ocurrido, ¿no? Porque, a ver, es un surtidor eso, ¿no? Sí, muy preocupante. La verdad es que en las redes sociales, como siempre, la noticia va volando. No hemos entrado a través de las redes sociales, de ahí no hemos conseguido hasta el lugar, hasta el TISTI. Y lo que había supuestamente apasionado, el incendio, había sido una motocicleta. Ya se viene siendo posible este tipo de incendios a causa de los incidentes en la ciudad. Volvemos que ya en el que va de las que nos van, nosotros vamos a encontrar la noticia que nos está iniciando. Y nosotros conversamos anoche, nos tratamos de estar con el director de la capital de Ciudad de Ciudad de Ciudad de Ciudad de Cielo. También conversamos con el director de la unidad de bomberos del Pando. ya nos hablan un poco acerca de la piedad. Tengo entendido de que hoy no iban a poner un sustituidor. Se ha quemado también. Parte de lo que es el techo de ahí del sustituidor se ha quemado. Se ha quemado otro de todos. Claro, hay algunos daños en esta estructura me imagino, ¿no? Del sustituidor y esto derivó a que suspendan la atención bueno, eso también para que la gente tome en cuenta. No tendrá su atención normal el sustituidor y esto por lo que ocurrió obviamente anoche. ¿Hipótesis de que se manejan? ¿Cuál habrán sido? ¿Hay algún comentario respecto a esto? Supuestamente de que la persona estaría comprando gasolina supuestamente se va a patear la monocleta y una chiquita siempre hay, ¿no? Las banqueras a veces se dejan ahí como que no crea la gasolina no sabemos, pero se van a hacer por eso las investigaciones para ver cómo fue que sucedió además comentarte, Ronald que el propietario de la motocicleta huyó estuvo no sé ahí, ¿no? hay algo que hay que pensar se habrá asustado se habrá asustado o algo tenía que haber visto claro se ve que la motocicleta ya estaba pero vamos a ver ¿no? cuáles son los resultados de la investigación con respecto a este tema claro, esto amerita una investigación profunda dado lo que aconteció lo que ocurrió no nos olvidemos cercano a un mercado el mercado abasto ¿no? y obviamente hay que tomar en cuenta este detalle de por qué se puede haber suscitado y esto amerita también que se tenga un mayor cuidado en el momento de comprar combustible y esto también ¿no? esto es mensaje clarito para las personas que tenemos un vehículo ¿no? darle ese mantenimiento respectivo exactamente esas imágenes las tenemos gracias a nuestro colega de trabajo Damián que justamente pasaba por el lugar y él pudo tomar esas imágenes se ve hay una que se ve el momento de la explosión justamente de la de la de la porque aparentemente parecía que no iba a explotar sí, sí parecía que estaba todo tranquilo controlado cuando de repente explotó la moto ahí está ahí está ahí están las imágenes más que elocuentes en un momento preciso es con gasolina no, por eso o sea es altamente inflamable y esto claro preocupa el tema de estar en un surtidor hay que tomar en cuenta y la gente a veces no entiende que inclusive en los mismos vehículos de cuatro ruedas que tienen que apagar el motor y hay otros que no lo hacen o claro o la gente que claro o tienen transporte público y que cargan combustible con gente en el interior del vehículo eso también no está permitido pero a veces hacen caso omiso a todo lo que se tiene que tomar en cuenta porque eso es por la seguridad de uno mismo pero eso a veces la gente no lo entiende y en este caso la hipótesis de que tal vez el vehículo de dos ruedas me refiero a la motocicleta haya estado en mal estado ahí está esa es la motocicleta obviamente yo creo yo que debería de ser bueno de que existan personas ahí en los subidores aunque sea una vez a la semana o al mes pero que puedan socializar esto te acaba de decir porque hay personas de que no conocen se ve que van como usted mencionaba con personas dentro del vehículo con celulares y cosas así debería de haber personal ahí en el subidor para poder socializar explicar por qué no se puede estar con personas en el vehículo cargando combustible por qué no se puede utilizar el celular sería algo yo creo que algo positivo para evitar que puedan suceder cosas mayores nosotros como medio de comunicación obviamente vamos a direccionar justamente esto a un poco socializar este tema de todo lo que no se debe hacer en el momento de cargar combustible y esto va a ir para todos de qué manera esto va a ayudar a que de ahora en más no se susciten estos hechos lamentables tomar las precauciones debidas en el momento de cargar combustible a nuestro vehículo y eso también bueno la tarea obviamente de las instituciones que tienen que ver mucho con todo esto y ahí como hoy día vamos a tener al capitán Valdivisa también le vamos a trasladar la preguntita a ver de todo lo que se refiere a seguridad y como él estaba presente bueno así que es importante pero creo que tenemos una nota por ahí bastante alarmante la verdad que todas las personas mencionaban en los grupos se está quemando el trupidor sí sí o sea todos despavoridos porque imagínate el hecho que decir uno ya se hace la idea de lo que puede pasar pero más bien gracias a Dios no aconteció eso pero a ver por favor en producción la nota que tenemos o las notas están realizando las investigaciones del caso son recurrentes a este tipo de casos doctor no es la primera vez que ocurre sí también hay que tener mucho cuidado hay normas que que establecen cómo se debe cargar que no hay que utilizar celulares en los lugares donde están cargando combustible pero a veces el el contribuyente el usuario hace caso a mis sistemas y por eso lo que pasa a veces esta desgracia que felizmente fue controlado bueno nos constituimos acá al sorteo TISTI donde lastimosamente se produjo para nosotros un incendio a raíz de la chispa de una motocicleta que estaba reabasteciendo de combustible más bien no se pudo lamentar daños personales si en este momento ya acornicionando el área para agilizar o devolver la normalidad al área a raíz de una chispa de una motocicleta que justamente estaba reabasteciendo combustible ¿no? ¿qué pasa? que ciertos vehículos a veces presentan ciertos defectos ¿no? y en este caso bueno ¿no? los propietarios todavía están ellos haciendo vamos a volar y veremos si mañana ellos pueden rehabilitarlo ¿no? aunque no creo las bombas están dañadas pero no se tuvo que como les digo lamentar daños personales ¿no? si nosotros recibimos la llamada estamos conectados justamente al sistema de comunicación con Radio Patrulla 110 nos constituimos al lugar pero como les dijimos alcanzamos a ver por lo menos de que no se registró daños materiales ¿no? o perdón personales y materiales veremos ellos tienen la posibilidad justamente de deponer la bomba ellos dirán que tiempo lo van a habilitar entonces nosotros vamos a estar apoyándolos a ellos hacer una pequeña evaluación justamente de los daños que tienen no ha sido a vida la persona no está presente en este momento vamos a ver de que se trata que problemas habría tenido y si corresponde a una sanción ¿no? ¿se va a hacer la búsqueda en ese tipo de casos? ¿qué dice la norma? ¿qué dice la ley? si vamos a hacer que más bien la persona se presente en el lugar bueno solamente por el tema de la motocicleta aunque tiene daño la motocicleta ¿no? pero le instamos al joven a la persona que es propietaria se haga presente ¿no? para ver que es lo que ocurrió ¿no? ellos nos van a aportar mayores datos sí, felizmente bueno ellos cuentan con extintores y lograron como le digo este controlar también y nosotros llegamos prácticamente a hacer el enfriamiento ¿no? como se ve solamente tiene daño obviamente todo lo que es parte de la estructura que como es material inflamable eso se quemó ¿no? ¿no había efectivos policiales al momento del hecho? el que tenemos uno que sí está que custodia esta área y cabalmente el que también da la primera alarma muy bien ahí estábamos viendo lo sucedido la noche de ayer cuando hubo se situó un incendio en el surtidor del TIS estábamos escuchando las declaraciones de tanto del director departamental de seguridad ciudadana quien se constituyó también al lugar para verificar qué era lo que había sucedido y también las palabras del director de la unidad de bomberos de nuestro departamento nosotras le da Gracias por ver el video.